aquí andamos en civiles quiero hacer esta oferta de las pastas pues voy a ver si me animo a hacerla hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal espero que estén teniendo un feliz lunes por aquí bien tempranito venimos a civiles ayer quería hacer la oferta pasé a un civiles pero ahí no tenía el producto que andaba buscando y la mega oferta que está esta semana son en los productos babu que son estos paquetes de papel higiénico y estos ahorita están a 1099 compra uno y el siguiente sale gratis entonces yo agarré cuatro productos son cuatro los que agarré y están a 1099 como les decía y entonces te saldrían como en 40 y algo como 43 dólares pero este como está compra uno y otro el siguiente sale gratis entonces pagas por dos y este el otro dos son gratis ok pero este lo bueno bueno es que en esta semana civiles estaba dando un cupón de compra dos productos de estos de ocho rollos específicamente y te he comprado dos y el siguiente gratis entonces por parte de civiles lo están dando dos gratis y aparte si tienes un cupón que saldría el tercero gratis entonces esta oferta está muy buena y aparte este aparte de que está comprado uno y el otro gratis y si tienes el cupón por cada dos que estás comprando te está imprimiendo un un cv de tres dólares te da la recompensa de tres dólares por cada dos que compres entonces en este caso a mí me regresaron seis dólares ok y está súper buena esta oferta pero aquí en sí bien creo que no no en todas hay yo en la que pasé este ayer ahí sí he visto de este producto pero ayer sólo tenían papel servilleta de esa marca porque este este producto es nuevo y en realidad es primera vez que yo lo compro que no sé cómo voy a salir no sé que yo he escuchado que la calidad pues está bien que está bien que no está bien que hay otras marcas que son más chafitas pero eso está bien vamos a probarlo y pues ya los yo los dejaré saber cómo pues cómo se siente la textura y también estuve haciendo la oferta de las pastas crees éstas están a 399 compra 3 y te regresan un y si vi de 5 dólares ok compra 3 y aparte en la aplicación hay un cupón de tres dólares para dos en la aplicación de si bien para dos de tres dólares y también hay un cupón de un dólar para una entonces hay el total de cuatro dólares yo agarré tres agarré está porque es de esto pero no la quise agarrar las tres iguales que me agarré estas otras dos entonces aquí eran 11.97 por las tres pero también estuve agarrando el cepillo de oral vi hay uno que está 5 99 ojalá que sus ideas lo pueden encontrar aquí ya no hay porque yo pienso que el día domingo es cuando las personas que componíamos la mayoría vienen los días domingo y yo no supone yo no compone o el día domingo como les digo ayer pasé porque yo dije esa oferta del papel este va a estar buena pero sólo pasé a ver si había pero igual vine a traer unos paquetes de agua un paquete de agua que era lo que necesitaba pero como no había y yo voy a ir a la otra cv es y aquí si hay y hay bastante y entonces es este cepillo me salió déjenme ver este cepillo me salió 7.59 ok yo quería el de 5.99 porque 5.49 5.99 no sé pero cinco y centavos y queda más mejor la oferta para este hay un cupón de dos dólares en la aplicación de cv es todos los escanean como les digo siempre escanean los productos con la aplicación para que ahí les salga el cupón que que se aplica para ese específico producto bueno entonces ahí yo pagué ahorita todo junto y como ahorita es bien temprano pues ya sólo mandé los cupones mis a cv yo los mandé la aplicación los envié para que ya ahorita al momento de pagar que salieran ahí entonces pagué por mí misma y salió todo bien gracias a dios aplicaron todos los cupones que esperaba que se aplicara y le voy a mostrar mi recibo pero déjenme explicarles cómo hice mejor cómo combina la oferta de los cv es las pastas cv es y esto que espero que me entiendan porque digamos que aquí eran dos ofertas diferentes el papel era una oferta y en los productos para la limpieza de los dientes es otro que hay pero la quiso hacer en una sola compra entonces yo tenía un cupón de cuatro o fue en la compra de 14 en productos crees ahora el b y si crees ahora el b y entonces por eso como las pastas sólo era 11 97 y ahora buscando el otro cepillo pero como no lo encontré dije igual me voy a llevar este porque también hay un reembolso de un dólar en y vota entonces aquí era el total de 19 centavos las pastas y el cepillo era 19 centavos ok pero yo apliqué pero el todo el total de cupones era 10 dólares que tenía era el de cuatro en 14 uno de tres en dos ahí son siete dólares y uno de dos dólares para el cepillo y uno de un dólar para la para la otra pasta porque son tres pastas todavía el total de 10 dólares entonces yo a pagar nueve dólares y centavos pero éste me van a regresar ocho dólares cinco por las patas y tres dólares por el cepillo ahí son ocho dólares entonces era la compra sale como un dólar y al 159 creo pero éste y bota te regresa un dólar por el cepillo que tienen que extrañar este cepillo igual aplica ya subiendo recibo ya me regresaron un dólar ok entonces digamos que al final de todo las pastas me quedan las pastas y el cepillo me queda por 59 centavos si hubiese encontrado el otro cepillo que vale cinco dólares igual aquí está marcado pero como les digo no hay hubiera salido gratis y con ganancia pero igual no se me hace mal la compra porque siempre me gusta tener cepillos a mí en mi casa este siempre por eso yo pago un dólar o menos que y siempre estoy yo y está bien la oferta no está nada mal porque al final de todo en las pastas me salen gratis y el papel pues súper buena oferta y déjeme ver yo de mis cupones yo mandé uno de 10 dólares que es el crepas que me regresan cada mes ese ya estaba automáticamente en mi tarjeta y también como mire que después de aplicar todos mis cupones del papel y los de las pastas este si hubiera pagado el papel aparte separados en el puro papel hubiera dado un y si vi de 10 dólares y hubiera pagado 99 centavos más taxes pero quise pagar todo junto entonces lo que hice fue que mande uno de 10 dólares como como diciendo para pagar el papel uno de 5 dólares y uno de 4 dólares ahí son 9 dólares de 5 y 4 9 dólares para pagar este los productos del bucales entonces ayer el total de 19 dólares y el subtotal yo sabía que era 155 pero como no ando y si vi de un dólar o de dos dólares pues éste tuve que pagar 155 el subtotal y más taxas yo vine pagando 3 dólares con 84 pero me regresaron 6 dólares por haber hecho la compra del papel higiénico y 5 dólares por haber comprado las pastas y 3 dólares por el por el cepillo el total me regresaron 11 12 14 dólares ok y 14 dólares el papel viene quedando como como en todos dólares o menos pero a la matemática ustedes ahí porque no no saqué la matemática bien pero o sea esta oferta queda muy bien porque digamos que sólo pagas por un paquete que son 10 99 no pero te regresan 6 dólares que sale como si todos los dólares o menos le vamos a poner pero ahorita lo tienen a 10 99 otras semanas lo han puesto a 6 99 no entiendo como si belleza es esta oferta pero 6 99 cada te cobran diámoslo dos por 12 dólares pero ahorita está 10 99 compra uno y no gratis entonces como que te salen a menos pero si tienes ese cupón de compra dos y uno gratis está súper bueno la parte bueno déjenme las enseñas mi recibo aquí primero primero creo que escanea las tres pastas y creo que después el cepillo y aquí escanea los el papel higiénico ok lo primero escanea las pastas el papel creo y aquí por último está el cepillo por aquí sí porque vale 7 y algo y 7 59 y mira ahí están todos los cupones que estuve agregar que se aplicaron porque todos digamos que todos estaban en la aplicación todos los mantienen la aplicación yo no sé ningún cupón de papel ninguno solo solo los digitales el primero se aplicó el de oral be de 2 dólares luego el de las pastas y ahí van viendo también ahí está el de 4 en 14 en la compra de los oral be or press y aquí por aquí déjenme checar aunque aquí a quien le dice bobo es el cupón que se agregó para el papel ok voy a comprar dos y uno gratis y aquí está el cupón de 10 dólares con el que van a ver ahí de 10 dólares y yo mandé lo que lo pasa desde 5 y 4 yo invertí 19 pero como me regresaron 13 dólares no perdón 14 dólares ok entonces digamos que de mis extra que el box lo difícil y mejor dicho este vengo perdiendo 5 dólares 678 voy a poner que si digamos que cada papel me quedó a dos dólares cada paquete de papel porque en si esta oferta del del producto bucales les digo que me queda 59 centavos digamos que me sale casi gratis entonces vamos a poner que el papel me quedó a dos dólares si hubiese encontrado este a los cepillos de 5 dólares digamos que el papel ahí le hubiera puesto que me hubiera salido como un dólar y algo pero igual está la oferta está súper buena espero y la puedan aprovechar y si tienen ese cupón como le digo igual igual la oferta es compra uno y uno gratis y te regresa este si no tienes ningún tipo de cupón pagaría 10 99 y te regresan un ICB de 3 dólares y las pastas este todos los cupones de las pastas excepto el de 4 en 14 de 4 14 pues es digamos que sigue exclusivamente te lo mando a ti si tú tienes ese cupón en la oferta también te saldría muy bien pero si no tienes ese cupón este y puedes hacer la oferta de las pastas o el del cepillo si te saldría un poquito como de 4 digamos le restaría 4 dólares este más porque o menos algo así déjenme ver por qué sí porque aquí el total que yo agarré de 19 dólares y centavitos y yo le aplico 10 dólares de los a de los cupones que tenía 3 4 5 6 sí pero igual si sólo quieren agarrar el paquete de cepillos de 5 dólares se encuentran el de 5 dólares aplican el cupón de 2 dólares que está en la aplicación y les regresan 3 dólares entonces les quedaría por centavitos también sobre el paquete de cepillos aquí pueden hacer juntas las ofertas o separadas como a usted les convenga más mejor como les digo yo las hice juntas porque yo así hago una sola matemática y no estoy producto por producto porque siento que me estresó más y cada quien tiene su forma de cuponear yo al principio cuando empecé a cuponear se me hacía más fácil pagar como ok compro tres pastas las pago primer tres pastas y lo que me regresaban digamos me regresaban cinco dólares en esta en este caso que hoy me restan cinco dólares esos cinco dólares lo ocupaba para pagar mi segunda transacción digamos que en otras transacciones para siete dólares yo daba los cinco dólares y venía pagando dos dólares y centavos y así eso es rolar de lo que te regresan para la siguiente de lo que te lo que te regresaron la siguiente oferta pagas la tercera oferta y así va rolando los y civil déjenme los muestros y si dice que me regresaron ahí están los tres dólares que me regresaron por este el oral b ahí están los tres dólares ok y acá están los a los cinco dólares que me regresaron por las pastas ahí están que ahí dice un preso en productos crees ok y aquí están los seis dólares después como les digo como agarré cuatro productos aunque compran uno sale gratis se califica para que te vayan a dar el y civil 6 dólares así que no si tienen este cupón pues no pierdan tiempo y la gente así y es hacer estas super buenas y buenos amigos creo que hasta aquí ha sido esto pues esto fue lo poco que agarré creo que esta semana no sé si voy a estar agarrando más ofertas no creo en sí en sí no tenía planeado poner esta semana pero pues estas buenas ofertas hacen que uno salga de su casa aunque estaba un poco lluviznando y si de ellos voy a hacer esa oferta y si me salió bien gracias a dios siempre con dios adelante yo creo que todo siempre sale bien amigos así que les invito a que ahorren o sea las ofertas están los especiales están solo es de que uno se disponga a decir ok quiero ahorrar unos cuantos dolaritos porque ahorrarse os creo unos cuantos de laditos yo creo que a nadie le cae mal y hasta aquí va a ser este vídeo les invito a que pasen a mi otro canal si todavía no están suscritos mi canal de blogs que se llama ya ya en sí blogs y más en sí es como de nor carolina que son las abreviaciones del estado por aquí se los voy a estar dejando también en la cajita de descripción por allá los espero gracias por ver este vídeo hasta el final y será hasta un próximo vídeo y si me animo a hacer otra oferta pues aquí se la estaré compartiendo en el canal será hasta un próximo vídeo adiós que tengan un feliz lunes un próximo vídeo adiós 2 2